Como se aprecia en estas imágenes, el vehículo Cheryl Spark omite la señal de pare y colisiona contra la motocicleta conducida por un mensajero que transitaba por esta calle, el centro de San Gil. En toda la esquina del municipio de San Gil, donde un vehículo Spark color gris de placas FMD 849, al parecer y como se observan en las imágenes y videos, omite la señal de pare. Sin embargo, cuando transeúntes y otros conductores se percataron del hecho e intentaron increpar al conductor para que respondiera por el accidente, el hombre encendió el carro y huyó del lugar. Ya las tengo, ya las tengo. El conductor del vehículo se baja, observa la situación y emprende la huida, tal cual se observan las imágenes y los videos, emprende la huida, se fuga del lugar del accidente, dejando a estas personas con lesiones. El joven quedó tendido en el suelo con una fractura de su pierna y múltiples laceraciones. El caso fue informado de manera inmediata a la policía, que localizó al conductor del vehículo en el municipio de Mogotes. El individuo deberá responder por el accidente y las lesiones causadas a la víctima.